Esta nota es muy divertida, te va a gustar también a ti, Wilson, porque hace algunos días se celebró el Día del Payaso. ¿Tú sabías que había un Día del Payaso? ¿Tenías idea? Ya. Bueno, pues para que te enteres, se celebró aquí también, porque en nuestra ciudad obviamente no fue ajena a este tipo de celebración, así que realizaron un divertido pasacalle estos singulares personajes. El informe lo trae Iván Bravo y esto fue lo que sucedió. Estoy ubicado exactamente en el parque Eloy Ureta, me han citado unos personajes para celebrar juntos su Día. Ustedes no saben quiénes son ellos, pero ellos se caracterizan por este objeto. Cuando yo me coloque... Ya estamos aquí, hola. Me he convertido en una... Lo que pasa es que tengo que usar la nariz porque me han dicho que no voy a poder entrevistarlo si no utilizo la nariz. Tienes que ponerte la nariz porque la nariz es nuestra alegría, chicos, ¡un grito! Hace poco se ha celebrado el Día del Payaso Peruano aquí en nuestro país y justamente estamos con ellos. Claro, porque Chiclayo no puede ser la excepción, aquí en Chiclayo hay mucho talento y además aquí hay muy buenos payasos y es por eso que hoy día estamos celebrando nuestro día, el Día del Payaso Peruano. No somos cantidad, pero somos calidad, hermanos. Nosotros somos la alegría y la algarabía. ¡Gracias! Pero además también esta mañana hemos traído a nuestra reina. A ver chicos, un aplauso para nuestra reina. ¿Quién es la reina? ¿Dónde está? ¡Anden, es la reina! ¡Ah, gracias! Ya lo sabía que me lo iban a presentar. ¡Oye, oye, oye, oye! ¿Qué ha pasado? ¡Un momento! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor. ¿Qué ha pasado? Ya lo sabía que yo era la reina. Gracias, gracias por haberme invitado. ¿La persona Janita es su reina? ¡Ah, claro! Gracias por haberme invitado y lo estoy contenta de ser la reina de todos estos payasos. Aunque lo están un poquito feos, yo le he venido guapísima. Pero gracias, gracias por haberme invitado al Día del Payaso Peruano. Porque recuerda, donde lo hay una sonrisa hay un niño y donde lo hay un niño hay un... ¡Payaso! ¡Sí! ¿Dónde está nuestro jinete? ¿Nuestro jinete? ¿Cómo me gustan los payasos? ¿Cómo me gustan los payasos? Te voy a dar un rato para que tú no me puedas entrevistar a tus amigos. ¿Puede ser o no? ¡Ah, claro! La verdad que yo acá en Chiclayo me le he venido a buscar a mi Guasaberto. Me lo dice que lo entrevisten para la Norte. Para la Norte se lo llama Iván, se lo llama Iván. Iván Bravo, Iván Bravo. Aunque de Bravo no tiene nadie. Aquí voy a seguirtelo presentando al resto de mis amigos. Acá tengo a uno de mis amigos, mi amigo Peinado Locuk. Dime, ¿cómo te lo llamas? Bueno, yo me llamo sencillito y tan solo quiero decir ¡Feliz Día del Payaso Peruano! ¡Aquí tenemos a nuestro amigo Kikiriki! Kikiriki, ¿cuánto tiempo trabajando de payaso? Uy, a partir de los tenía de los 13 años. Tengo 18 años de payasito. Llevo una alegría tremenda y le doy gracias a mi señor Jesucristo que me dio ese don de muy niño. Para llevar mucha alegría a cada uno de los hogares. Aquí no falta entrevistar. ¡Japi, salúdalo a la cámara! ¡Saluda a la cámara! ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Corre con tu caballo! ¡Ay, del payaso más chiquitito! ¡Chicos, a la voz de tres decimos todos ¡Feliz Día del Payaso Peruano! ¡Ja! Y el agradecimiento muy especial a la linda gente de Parada Norte. ¡Gracias! Los más alegres, los más divertidos, los carismáticos, payasos peruanos de corazón. ¡Adelante, Renato! ¡Adelante! ¡Estoy superpaz! ¡Estoy superpaz! ¡La paisana encontró a su novio! ¡Encontró esta, esta, esta! ¡Ay, de Mantecoso, Mantecoso! ¡Aquí se llama a los chicos de Parada Norte! ¡La mínima televisión, a ver! ¡Con alegría, con alegría!